Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí en Excelencia Personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el estudio Excelencia. Hoy amigos los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco en Paz Descanse, quien nos compartirá un programa en Memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx. Y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor, por favor contáctenos en los teléfonos de excelencia personal 5682-7500. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal con don Gilberto. Don Gilberto Etienne, ¿cómo estás, Gilberto? Muy bien, don Gerardo, ¿cómo le va a usted? Primer programa de este mes con Gilberto Etienne, que pues hombre, siempre es un entusiasmo, un gusto recibirte, aunque hoy es un día un poco atípico, porque generalmente no vienes los viernes, es un día muy complicado para ti, pero agradecemos tu presencia hoy aquí en excelencia personal. Por ti hasta el fin del mundo, maestro, ya sabes. Maestro, muchas gracias. Oye, bueno, me sugirió un tema, Gilberto, que me parece de verdad súper, súper interesante, porque pues está basado en algo que escribió por ahí Albert Ellis. Sí. De esto que algunas veces hemos abordado desde otros puntos de vista, qué tan real es la realidad, sobre todo, qué tan real es la realidad cuando yo la distorsiono, cuando yo distorsiono esa realidad y cuando desde mi infancia tengo elementos que me han llevado a tener una visión distorsionada del mundo. Gilberto Etienne, propones que el tema de hoy sea los lentes del alma. Sí, besos lentes del alma con los cuales, a través de los cuales vemos la vida, el mundo, nos vemos a nosotros mismos. Desde que somos niños empezamos a formarnos una visión de lo que es el mundo, de lo que significa la vida, de lo que significan las personas que nos rodean. Y bueno, depende de qué tan buena o equivocada sea esta visión, dependerá nuestra integración, esa autoestima que tantos hemos sufrido tanto con la autoestima, sintiéndonos menos, la confianza, la afectividad y bueno, pues en general el bienestar o el malestar que nos van a acompañar hasta el último de nuestros días. Siempre y cuando, bueno, cuando no logramos cambiar esas distorsiones de una realidad que captamos a través de lentes demasiado oscuros para ver con claridad, ¿no Gilberto? Sí, 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 es bien chistoso porque, híjole, bueno, no somos psiquiatras ni psicólogos. No, pero somos humanos y mira, algunos nacieron, el otro día tuve la oportunidad de estar en un cumpleaños, en una reunión muy familiar en la que estaba el hijo de un político, pues que fue bastante famoso, estupendo muchacho, muy exitoso, en fin, pero sí en el trato así de tres, cuatro horas, muy coloquial, muy sincero, muy abierto, sí quedó de manifiesto, por ejemplo, que este señor creció rodeado de riqueza, de sirvientes, de, vamos, de opulencia inclusive. No le faltó nada. No le faltó nada en el aspecto material y hasta eso, ¿eh? Sí, una familia integrada con ciertos valores éticos y muchas cosas a su favor, pues, pero también algunas cosas en contra porque su visión de la realidad no le permitía asomarse a otras realidades dolorosas, los que nacieron rodeados de carencias, Gilberto, y entonces, a lo mejor vivieron, han vivido en un capelo. ¿Cuántos mundos hay dentro de la Ciudad de México? Para no ir más lejos, ¿eh? Hay infinidad de mundos y el mundo de los niños en situación de calle, el mundo de las zonas marginadas, el mundo de las prisiones, el mundo de la colonia Morelos, el mundo del Pedregal de San Ángelo, lo de, no sé, Interlomas, hay multitud, multitud de mundos, Gilberto Etienne, y son en parte reales, pero distorsionan la realidad porque no nos permiten tener una visión de lo que es simplemente la Ciudad de México. Ya no digo el mundo del siglo XXI, ya no digo México. Cada quien interpreta la realidad como es. Dicen que el mundo lo veo no como es el mundo, sino como soy yo. Los temores que tengo, más que ser el mundo el que me los provoca, soy yo mismo el que los permito crecer dentro de mí. Mira, los problemas emotivos y psicológicos, generalmente están relacionados con ideas y pensamientos que son irracionales, o sea, que no son verdad, que están equivocados, que las distorsionamos con nuestra manera de vernos a nosotros mismos y ver lo que nos rodea. Esta manera de distorsionar las ideas viene fundamentalmente de las experiencias de aprendizaje de nuestros primeros años. Pero ¿sabes qué? Curiosamente no se limita exclusivamente a la infancia. No, pero los primeros 12 años son los cimientos y luego la estructura hacia arriba pues es los siguientes 10 años, ¿no? Sí, pero déjame decirte... Lo que llamamos alcolescencia o aborrecencia o adolescencia. Sí, sí, sí. Ya después, bueno, se pueden corregir muchas cosas, pero si los cimientos y la estructura están muy defectuosa, híjole, va a haber que reforzar muchas cosas para que no se derrumbe el edificio. Por eso es tan importante este tema. Hay muchos puntos que nos va a compartir Gilberto Etientra. Hay un esquema formidable basado en Albert Ellis para hablar de los lentes del alma. Te cedo el micrófono después de una pausa. Excelencia personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Gilberto Etientra, los lentes del alma. ¿Cómo podemos acercarnos a la realidad tal como es para usarla en nuestro beneficio y no en nuestra destrucción? Depende de cómo interpretemos esa realidad. Mira, por ejemplo, ser chaparro, estar enfermo, estar panzón o ser calvo, no son en sí mismos un problema. Lo que, este, no, no te, vamos, es lo que tú piensas al respecto. Ajá. Es como tú deformes el significado o exageres la importancia. Entonces, uno empieza a padecer muchos y muy desagradables problemas. La única manera que tengo de lograr mi bienestar y una vida más o menos satisfactoria es cambiando mi manera de pensar, reorganizando mis ideas, revisando. Vamos a hablar de estas interpretaciones erróneas o situaciones que provocan las perturbaciones emocionales y que podemos corregir. Estamos hablando de pensamientos que tenemos que repensar, por decir así, para darnos cuenta de que nos equivocamos cuando los hicimos nuestros. O sea, ¿qué opiné yo para mí y me equivoqué? La mayoría son ideas preconcebidas. Exacto. No racionales. Profesionales. Sí, o que he escuchado de otras personas. Así es. Sí, o que he aprendido. Bueno, la primera, tengo que ser amado y aprobado por todos, especialmente por quienes son más importantes para mí. Tengo que obtener el éxito en todo lo que hago para poder considerarme una persona valiosa. Fíjate nada más. Esa es la segunda. Sí. La tercera, mi felicidad depende de circunstancias externas. Yo no tengo control sobre mi felicidad. La cuarta, mi comportamiento y mi vida son el resultado de las experiencias que me han golpeado. No puedo hacer nada para modificar la influencia en mi pasado. La quinta, cada uno de mis problemas tiene una solución adecuada y perfecta. Mi tragedia es que nunca la puedo encontrar. La sexta, tengo que estar preparado para lo peor. Debo pensar constantemente en las calamidades que me pueden ocurrir y tratar de preverlas desesperadamente. Uf. La séptima, necesito depender de otros que sean más fuertes que yo y en quienes pueda confiar. La octava, si mi vida no sucede como yo lo había planeado, es verdaderamente catastrófico. O sea, todo tiene que ser de acuerdo a lo como yo quiero. La novena, es más fácil para mí huir de las dificultades y evitar la responsabilidad. La décima, hay personas malvadas, perversas e infames que es necesario juzgar y castigar. Y la onceava, debemos resolver los problemas ajenos, aunque no quieran. Aunque no quieran los demás. No, exactamente. Las siete primeras afirmaciones nos llenan de ansiedad. Y las últimas cuatro provocan una hostilidad terrible en nosotros mismos y en los demás. Y fíjate, si empezamos por la primera, tengo que ser amado y aprobado por todos. Bueno, es una meta que nadie puede alcanzar. No deja más que la posibilidad de fracasar. Porque nadie, nadie es totalmente amado y aceptado por todos. Claro. Mientras más te esfuerzas por alcanzar esa meta, más ansiedad te metes. Y más es la frustración que tienes. Y te desesperas de tal forma que llegas a odiarte. Llegas a odiarte. Y entonces, como no eres amado, ¿sí? ¿Sabes qué? Quieres destruirte. Bueno, cuando nos han dicho en Aguascalientes, en San Luis, en algunas ciudades, hoy hay muchos suicidios. Está habiendo suicidios de adolescentes. Luego, luego pensamos en esto, ¿eh? En jovencitos y jovencitas, 15, 14, 16 años, que de plano ponen fin a su vida, violentamente, y otros lentamente a través de la promiscuidad y de las drogas, simplemente porque no son aprobados por sus papás. A ver, ¿cuántas? Todos deseamos ser amados y aprobados. Claro. Pero, bueno, no necesito obtener el amor y la aprobación de todo el mundo para estar bien, para sentirme bien. A ver, perdón. ¿Y lo que se dice? El niño pequeño, sí. Es decir, esta es una necesidad del niño hasta los 5 años, es así como el hambre. Y hasta los 8, y bueno, hasta los 12. Pero ya después tienes que progresar. No te puedes quedar en esa etapa. Pero es que estas cosas no se las enseñas a un niño chiquito. No, el niño necesita y desea rabiosamente ser amado, incluso en una forma que él no está dispuesto a amar. Es egocéntrico. Pero eso es normal a esa edad. Pero estamos hablando de personas de mayorcitas. O sea, esos son problemas de personas ya que trascendimos, se supone, que es un mero supositorio, pero se supone que ya trascendimos de infancia. Perdón, François, se dice suposición. Ah, supositorio. Supongo. Ah, bueno. Pero fíjate, fíjate bien en esto qué importante es. Si alguien me desaprueba, debo ver si el problema realmente es mío. O del otro. O del otro, del quien me está criticando. Si el problema es mío, bueno, tengo que tratar de cambiar. Pero si el problema es el quien me está criticando, será él quien deba cambiar. Si quiere. Si quiere. Si quiere cambiar. Es el bollo. Exacto. Si se amarga porque no le doy gusto, sorry. Digo, lo siento, perdón. Sí, sí, sí. Me queda muy claro. Es decir, a ver. Perdón, lo que fue sano, necesario, normal en la primera y segunda infancia, incluso, bueno, casi hasta en la adolescencia, ya en la juventud adulta y en la etapa de madurez, es una necesidad enferma. Es una distorsión de la realidad. Seré feliz el día que todos me aprueben y todos me amen, sobre todo aquellos que son más importantes para mí. Cuando tengas la aceptación incondicional de mis papás, de mi cónyuge, de mis hijos, de mis amigos, de mis compadres, voy a ser feliz. Estás condenado a la infelicidad. Sí. Segundo, segundo punto, tengo que obtener el éxito en todo lo que hago para poder considerarme una persona valiosa. Si no tengo éxito, si no soy importante, no valgo nada. Esta es otra meta inalcanzable. ¿Sabes qué? Nos lleva a reventar por el esfuerzo. Por tanto, estar queriendo ser el mejor de los mejores, reventamos. Yo conozco el caso de un muchacho que por querer quedar bien en los estudios, enloqueció. Claro. Enloqueció el chavo este, ¿no? Claro. Se metió una presión tal que, bueno, se le borró la cinta. Aquí hay un elemento terrible, es el miedo al fracaso. Y ese miedo al fracaso alimenta todo el tiempo mi complejo de inferioridad. Tu inseguridad. Sí. Sí. Además, estar obsesionado de esta manera provoca enfermedades que se les llaman psicosomáticas. Tú que eres una enciclopedia, bueno. Yo. Este, ¿no? No, 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 no. Bueno, pero es esa angustiosa sensación de que pierdes el control de tu propia vida. A ver, somatizamos las enfermedades. Esto quiere decir que la gastritis, o sea, la angustia que nos provoca el pensar que no valemos si no tenemos éxito. Sí. Sí, se va a manifestar en mala digestión, dolores de cabeza, trastornos emocionales. Claro. Nerviosos, neurológicos, úlceras, urticarias, bueno, infinidad de dolor de espalda, dolor de nuca. Infartos. Y muerto el perro, se acabó la rabia. Pues, qué triste. A ver, fíjate bien, querido, lo escucha. Tengo que obtener el éxito en todo lo que hago. Si no, no me voy a sentir una persona valiosa. Eh, Gilberto, cuando manejábamos hace 20 años administración por objetivos, bueno, era lo que conocíamos, pero hace 20 años empezamos a manejar a nivel empresarial. No, no, no. Tiene que ser dirección y administración por resultados. No es por objetivos, es por resultados. Claro, esto está bien en la empresa. La empresa tiene que ser productiva, tiene que ser exitosa, como la red de excelencia personal, que por cierto, eh, les recuerdo, todavía hoy y mañana, fue tal el éxito, en el mes que concluyó, que hoy y mañana continuamos en la promoción de abril, viernes y sábado. Bueno, como lo hacemos con frecuencia, cuando se está terminando un mes, hacia el jueves o viernes, bueno, pues hasta el sábado, porque hay muchas personas que trabajan toda la semana y nos visitan el sábado. Bueno, ayer trabajamos, ayer abrimos la oficina, fue día de descanso, hubo la alegría de poder atender a muchísimas personas, hoy y mañana seguimos en excelencia personal. Bueno, pues sí, el objetivo de una empresa es la productividad. Eh, eh, productividad en qué? Pues en salud física, en salud emocional, en salud espiritual, en salud mental, pero también en bienestar financiero. Por eso, somos una fabriquita, no digo que somos Telmex, con 200 mil empleados, no, ojalá, no, no, no hemos generado cientos de miles de empleos, pero sí hemos desarrollado en este periodo cuarenta y tantos directores, es una maravilla, y otro año 52 directores, es una maravilla. Modestamente, pero sí tenemos que fijarnos en resultados, Gilberto Etienne, pero esa no debe ser la divisa de toda nuestra vida, porque nos puede llevar al perfeccionismo, a la frustración, a la ira, a la obsesión, a la pérdida de seguridad y confianza básica, ¿no es cierto? Y dejamos de disfrutar lo que hacemos. Esto no es perfeccionismo, Gilberto. Para disfrutar de lo que hacemos, como tú dices, tenemos que hacerlo por, por este, nuestra propia satisfacción. No por ser mejor que los demás, ni meternos en competencias, ni querer aplastar a otros para sentirnos bien. Necesito gozar los resultados de mi esfuerzo, sin obsesionarme por ser fregón. Por el éxito. Por el más fregón. Por el éxito. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Gilberto Etienne, ¿cuál sería el tercero que nos mencionaste? El tercero obstáculo, el tercer aprendizaje equivocado. Pues, el pensar equivocadamente que mi felicidad depende de circunstancias que no puedo manejar, que no tengo yo control sobre esas circunstancias. Y esto, pues, es mentira. Todos, yo creo que, bueno, tal vez todos tenemos la tentación de contarnos estas mentiras para huir de los desafíos y los retos y las responsabilidades. Porque es más fácil hacerte el mártir y poner carita de angustia, fingiendo que eres impotente ante la vida cruel, que realmente ver objetivamente tu situación y hacerte responsable por hacer lo que tienes que hacer para salir adelante. La felicidad no está, no la determina los condicionamientos externos. Es una cuestión de actitudes. Es tu actitud la que determina. Como escuchamos en la primera pausa, ¿no? Ajá. La actitud da la altitud. Sí, porque la felicidad o la infelicidad no dependen de las circunstancias. No dependen tampoco de las personas ni de las cosas. ¿Cuántas veces lo hemos visto esto ya, no? Porque no podemos controlar ni las circunstancias, ni a las personas, ni a las cosas. Tú puedes obligar a alguien que te ame. Puedes obligar a un patrón que te pague más. Pues no, ¿verdad? O puedes obligar al clima que... Que cambie. No. No. Entonces, bueno, más bien depende cómo tú percibes y valoras lo que sucede a tu alrededor. En realidad, tu bienestar proviene de adentro, no de afuera. Tus actitudes te pueden hacer disfrutar el día de campo. A pesar de la lluvia, cambias un poquito las actividades, el ambiente, pero la alegría es una situación interior. No nos cansaremos de insistir en esto porque siempre queremos controlar. Y luego hasta nos enojamos con Dios, ¿no? Sí. Le damos un acta de despido a Dios como si fuera nuestro empleado. Como no me cumplió mis órdenes, Dios, aquí está tu acta de desempleo y no te voy a dar ni 20 días por año, vamos, ni las gracias fuera de mi vida. Y los que salimos perdiendo somos nosotros. Claro. Mi felicidad no depende de circunstancias externas. Cuarto. Bueno, es pensar que mi comportamiento y mi vida son el resultado de las experiencias que he tenido, que me han golpeado. Pobre de mí. No puedo hacer nada por modificar la influencia de mi pasado. O sea, estas personas que creen que todo está determinado, ¿no? Este tipo de aceptación así pasiva, se le llama, algunos le llaman determinismo, como eso de que el que nace para la tamal del cielo le caen las hojas o el que nace para maceta no pasa el corredor, ¿no? Fíjate que sí, Gilberto, la miopía y la mala calidad de los lentes de mi alma me hicieron que durante muchos años yo dijera en los programas de radio, con una gran miopía, no puedes cambiar tu pasado. Tampoco puedes influir en tu futuro. Lo único que tienes es tu presente, que es un regalo. Vive hoy, actúa bien hoy. Gracias a Dios me cambiaron los lentes, las Barneche, los Cándano, muchos colaboradores de este programa, y ahora ya puedo ver con otros lentes, sí puedo cambiar mi pasado. No puedo cambiar lo que me sucedió. No puedo cambiar las tonterías y tontejadas y pecados y errores que he cometido. Eso no lo puedo cambiar, pero puedo cambiar mi actitud y mi aprendizaje y la interpretación que le doy a lo que me sucedió que yo no provoqué y a lo que yo provoqué e hice que me sucediera, aunque fuera negativo o desagradable. Entonces, me parece muy importante este punto, me toca a mí en lo personal, sí puedo hacer todo para modificar la influencia de mi pasado, Gilberto. Sí, casi siempre cuando usamos este argumento, es para hacernos guajes, para no enfrentarnos al reto que supone un esfuerzo para poder salir adelante. Más vale hacerte tonto. Bueno, sabemos que el pasado tiene una importancia y que su influencia también, pero también sabemos que podemos cambiar. Hace un momento tú lo estás diciendo, ¿no? Si somos capaces de reevaluar nuestras creencias, ¿no? ¿Qué creía yo? ¿Qué creo hoy? De reinterpretar los acontecimientos como eso de que, ¡ay, fue una maldición! No, fue un regalo de Dios. Pero, ¿cómo va a ser un regalo de Dios el que haya muerto mi padre? Pues, fue un regalo de Dios porque a partir de ese momento te hiciste hombre y fuiste capaz de ser lo que eres hoy en día. Vamos, algunas interpretaciones equivocadas, ¿sí? Que es muy difícil darse cuenta, pero que son realidades. Y también reconsiderar nuestras capacidades, nuestras cualidades. Entonces, siempre, Ger, siempre seremos más grandes que nuestros problemas. No porque seamos muy fregones, por la gracia de Dios. Nada más. Gilberto, antes de seguir adelante, nos dicen aquí, bueno, una llamada que recibió Rubí. Hay varias personas que están llamando por teléfono pidiendo bibliografía, pidiendo que se digan despacito los 11 puntos. Bueno, está muy difícil, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí podemos recomendar algunos libros. Por ejemplo, yo puedo recomendar un libro que ya he recomendado. La mitad del libro, la primera mitad, es la que trae todo el oro. Es un libro de Ngo, Dinh, Tach. Es difícil la pronunciación. N-G-O, Ngo, D-H-I-N, T-H-A-G-H. Tacht. Tacht. Es un monje budista y el libro se llama Ser Paz. Ser paz Porque pues Aunque no trata los 11 puntos Si los aborda No en ese orden ni con esas palabras Pero si nos lleva A conclusiones muy claras Y con ejemplos y un lenguaje muy sencillo Para comprender Que todo depende de nuestra visión interior Y de Albert Ellis Que puedes recomendar Pues mira Albert Ellis Es citado por John Powell Por John Powell Entonces consigue libros de John Powell Y ahí vas a encontrar ¿Cuál en particular? ¿El de mi verdadero yo? No, es que tiene un chorro No, ese libro es buenísimo Este, por favor ¿Podría mi verdadero yo ponerse de pie? Pero ese libro está dedicado A la comunicación A la comunicación Pero a la comunicación de lo que soy en realidad Si trae elementos de esto Pero lea John Powell John Powell John Powell Si, ahora Una colección que me atrevo A recomendar Es la de El sacerdote Que te presenté Hace no mucho tiempo Si, como no Y que hay muchas citas En la agenda Excelencia personal De este año Si, si, si El padre Castillo Muñoz Muñoz Octavio Muñoz Octavio Muñoz Castillo Son cuatro libritos que se llaman Aprender a vivir Y que los puedes conseguir En la librería parroquial Y son muy sencillos Muy sencillos Y nada caros Muy coloquiales Quinto punto Ah no Cuarto punto Que es quinto Perdón Quinto punto Quinto Cada uno de mis problemas Tiene una solución adecuada Y perfecta Mi tragedia Es que nunca la puedo encontrar Esa maldita solución Bueno Es darte por vencido A ver No es cierto Que hay una solución perfecta Para cada problema Si Y el que no la haya No es No significa una tragedia En realidad Los fracasos Nos enseñan Y nos hacen crecer Nos hacen madurar Porque Recibimos Muchas lecciones Incluso Lecciones de humildad Que necesitamos Urgentemente Cuando te rompes El occipucio Aprendes Que no No es cierto Que eres tan fregón Que si has podido avanzar Ha sido porque Has hecho un esfuerzo El occipucio Es la nuca Es la cabeza Bueno no importa O la boquita Pues cuando te rompes Yo no dije nada malo No pero es que hay personas Que dicen Ay Es una mala palabra Por eso las digo Enfrente de ti Que eres una enciclopedia viviente Oh que carajo Bueno Esta idea equivocada Es Es muy probable Que nos provoque Gran ansiedad Lo que yo te decía al principio Y esta ansiedad crece Y sabes que Cuando más crece la ansiedad Más se reduce mi capacidad Mi eficacia Para poder resolver los problemas Claro Entonces me envuelvo Y me envuelvo la ansiedad Claro Y puras habas que resuelvo En una neurosis de perfeccionismo Claro Las personas normales sabemos que Que existen muchas alternativas Muchas opciones Por eso yo a mis colaboradores Gilberto Con frecuencia Les digo A ver cuidado No usemos la palabra Mira yo te aconsejo No mejor digamos Mira se me ocurre para ti Esta alternativa No hay una sola manera De resolver Esta situación Oye Y cuantas veces En los grupos de drogadictos Y de alcohólicos anónimos Y de los grupos de autoayuda Cuantas veces llega Un ser sufriente Gilberto Que lleva 22 años De su vida ingobernable Y de un tragedión Pero Hombre Las tragedias griegas Son una vacilada Y este tío Quiere resolver todo En 22 horas O en 22 minutos No Espérate Despacio Que voy deprisa Es decir No va a haber Solución perfecta Ni inmediata Para problemas Que venimos arrastrando De tiempo atrás Pero Si sabemos Que siempre habrá Alternativas Cuando entendemos Uno de tus temas favoritos La aceptación Gilberto Si 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 Además decimos En los grupos Mira Cuanto tiempo te llevó Meterte en las broncas Que tienes Pues como 20 años Pues entonces no esperes Que de aquí al jueves Los arreglemos Menso Exacto Y no esperes Que acabemos el programa Porque se me hace Que no nos va a dar tiempo Pero bueno Por lo pronto Nos recuerda Don Miguel Cervantes Que hay que hacer una pausa Con permiso Si te sientes cansado Y con poca fuerza Lo que necesitas Es nuestro paquete Vitalidad Total Este lo diseñamos Para ayudarte A tener energía Y vitalidad Especialmente Con un multivitamínico Completo Proteína Que incluye enzimas Y nutrientes esenciales Y probióticos Para desintoxicarte Además Las enzimas Asegurarán Una buena absorción De nutrientes Y una buena digestión Visítanos o llámanos En Excelencia Personal Estamos para servirte Porque sabemos que te interesa Conocernos Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien Llámanos al 5682-7500 Gilberto Etien La sexta idea equivocada Que tenemos Cuando los lentes del alma Pues se nos rompieron Sí, se nos distorsionaron Tengo que estar preparado Para lo peor Debo pensar constantemente En las calamidades Que me pueden ocurrir Y tratar de preverlas Con desesperación Y esto Pues es una tontería Creer que Preocuparme O angustiarme Puede ser útil Para algo Lo único Que logra uno Cuando Pierde la Es perder la proporción De los problemas Y sobre todo Salir de la realidad Pierdes la objetividad Acerca de los posibles peligros Y bueno Y exagerar los riesgos Claro Y obviamente Al exagerar todo esto Y estar tan alocado Te alocas O sea Te vuelves neurótico Reduces tu eficacia En caso de que En verdad Ocurra un desastre Sí O algo desagradable Sí Es el tremendismo Y la angustia anticipatoria Sí Para las personas Que son así Que siempre están Este Como se dice Agorando Desastres Y calamidades Todos los días Cuando se levantan Ahora sí Hoy es el día Del juicio final Escuchan las trompetas En su mente ¿No? Sí 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 Y bueno Las personas racionales Las personas sanas Saben que Que preocuparse O angustiarse Pues no ha sido Para nada ¿No? Por eso mejor Se dedican Su tiempo Y su energía A valorar Las situaciones ¿No? Y tomar decisiones Acerca de que Si sucede Algún problema Este Sin decir Que va a suceder Va a prepararse Para ver Las opciones Que tienen ¿Sí? Y bueno Si en el momento Que sucede Alguna calamidad O algún desastre Llegan a paralizarse Como es muy común Que nos paralicemos Por el miedo ¿Sí? Recurren Pues a su paz interior A su serenidad A su serenidad Recurren Inclusiva a su fe Que es lo más importante Y ojalá Pues a la oración Claro Que es un recurso Maravilloso Claro Séptimo Necesito Dime No Séptima creencia Ah Errónea Equilocada Errónea Necesito depender De otros Que sean más fuertes Que yo Y en quienes Pueda confiar Bueno Esta es una Distorsión Y es una Exageración Fuera del lugar De la dependencia Que nos impide Caminar libres Que nos impide Ser autónomos Auténticos Mientras más Dependiente Me hago Más Estoy a merced De las personas De las que trato De colgarme ¿Sí? Entonces bueno Aquí hay la dependencia La codependencia Exacto Y bueno Pierdes tu libertad Muchos tenemos dependencias De toda naturaleza Físicas Económicas Emocionales Emocionales Sobre todo Inclusivo espirituales Sí Entonces Oye Pero aquí Perdón No me quiero confundir Gilberto Si yo tengo un problema Con las drogas Si yo tengo un problema Con el alcohol Si yo tengo un problema Con la ira Si yo tengo un problema Con la lujuria Y he luchado Durante años Entonces Debo buscar ayuda ¿No? Y si es alcoholismo Pues ahí está Alcohólicos Anónimos Ahí está Un poder superior Y puedo llegar A depender De un poder superior Pero Y bueno Del padrino ¿No? Porque hay padrinos En los grupos De autoayuda Pero no en una codependencia Sino buscando a alguien Que ya sufrió Más que yo O muy parecido A mí Pero está En proceso De superarlo Solo por hoy La gran bronca Es luchar Luchar Contra el alcoholismo Luchar Contra La drogadicción Aquí el secreto Es rendirte Exacto Pero si busco ayuda Busco ayuda No dependo Del otro Pero si busco ayuda Claro que busco ayuda Busco guía Ok Busco guía Que es muy diferente A depender Correcto Perdón Pero creo que era Una aclaración importante Si las personas normales Este Toman sus propias decisiones Y asumen Sus responsabilidades Obviamente En el caso de un adicto De un alcohólico Bueno pues se tiene que dejar guiar En los grupos te dicen Déjate guiar No y en cualquier caso Si no tengo experiencia fiscal O experiencia en negocios ¿Qué hago? Claro Busco ayuda Exacto Una persona sana Está dispuesta A dejarse guiar Pero sin jamás ceder el dominio Sobre su vida A otras personas Asumen los riesgos Como parte de su avance De su crecimiento De su madurez Y bueno Si se equivocan O si fracasan Para ellos no significa esto Que se haya acabado el mundo Por supuesto Sino que se levantan Y aprenden a caminar de nuevo El octavo Porque el tiempo Es el gran enemigo aquí Si mi vida Si mi vida no sucede Como yo la había planeado Esto si es una catástrofe O sea Querer que todo suceda Como tú quieres Hoy hay mucha gente así Uy Y es insoportable Quieres que tus hijos Sean como tú Bueno Rara vez las cosas funcionan Como las planeamos Y si no lo acepto Voy a vivir Todo el tiempo frustrado Me voy a entristecer Y solo voy a empeorar Más las cosas Porque Muchos somos Perfeccionistas Y bueno Neuróticos ¿No? Planeamos la vida De nuestros hijos De la pareja Vamos hasta nuestro propio Entierro ¿No? Nos imaginamos Quien va a ir Etcétera No bueno Hay que pagar El entierro Pero no No la muerte Si Si es cierto Y como realmente Pocas veces Logramos que Que esto sea realidad Pues siempre Padecemos úlceras Gastritis Y bueno Como decíamos hace rato También un infarto Es bueno Es bueno procurar el éxito Y el logro En nuestros proyectos Pero Hay que estar dispuestos A improvisar Cuando las cosas no salen Como nosotros esperábamos Sobre todo Cuando decimos Otra vez este menso Y volvió a cometer El mismo error Dios mío Ya no lo aguanto Carajo Bueno Nos llenamos de ira De frustración No Tenemos que decir Bueno otra vez Pasó lo mismo Dios ayúdame Este A ver Como le hago A ser creativo Las cosas Las gentes No van a cambiar Ni siquiera Aunque estemos convencidos De que es para su bien Y para bien de todos Después de una pausa Nos dices El 9, 10 y 11 Con permiso En esta contingencia Es importante Reforzar nuestras defensas Sin salir de casa Comunícate con nosotros Y te decimos Cómo puedes recibir Nuestros productos Hasta la puerta De tu casa Porque sabemos Que te interesa Conocernos Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien Llámanos al 5682-7500 Gilberto tiene 9, 10 y 11 9 Es más fácil huir De las dificultades Y evitar la responsabilidad Claro Me es más fácil Hacerme tonto Pero lo único que engaño Es a mí mismo Porque siempre Esto me causa Más problemas 10 Hay personas malvadas Perversas Infames Que es necesario Juzgar y castigar Esto es una idea De un imbécil Que se cree Que está apto Para juzgar Legítimamente A los demás Que puede ser La conciencia pura Y se cree Superior a los demás Esto es un Verdaderamente Un orgullo Una soberbia Enorme Perdón Desgraciadamente La inseguridad Que ha crecido En forma infame En la última década En los últimos 20 años Más bien El crimen organizado Los secuestros Todo este mal Que azota La sociedad mexicana Pues sí hace Que la misma sociedad Pida castigos mayores Pida Otros mecanismos De seguridad Pero no es el El castigo Nunca corrige Solo el amor Puede hacerlo Solo el amor Puede hacerlo Es una frase De la agenda Excelencia personal Y de Bill Wilson De Bill Wilson Cofundador De Alcohólicos Anónimos Y el 11 Debemos resolver Los problemas ajenos Aunque no nos lo pidan Te voy a llevar al cielo Aunque no quieras Exacto Aunque te niegues Bueno Yo quisiera decir una palabra Pero no la digo Porque estamos en el radio Pero es Es una Una actitud De este De servilismo Estúpido O sea No puedes ayudar Al que no quiere ayuda No ¿Sabes qué? Si te piden ayuda Hazte presente Si no Hazte a un lado Y bueno Finalmente Ellis clasificó Estos 11 conceptos Erróneos En tres categorías Él llama Lamentaciones A estas categorías Exacto Y son actitudes irracionales Que nos afligen Con más o menos frecuencia ¿Cuáles son estas tres? La primera Pobre de mí Qué horrible soy No valgo nada Pobre de mí Sí Autocompasión Claro El peor de los males No valgo nada Emocionales y mentales Escúpanme El dos Pobres de los demás Son tan estúpidos Es horrible hacer Hacer lo que hacen Y lo que me hacen Son despreciables La gente es mala El mundo es Bueno Y en la tres Qué vida Y qué mundo Tan absurdos Es horrible Lo que sucede A mi alrededor No lo soporto La vida es una El hombre es una pasión Inútil Sí, sí, sí Y bueno Viva mi desgracia Si es que no me quieres más Como dice la canción Oye, pues Lástima Nos tenemos que despedir Gilberto Pero A mí me compartiste mucho Ojalá que a nuestros Radioescuchas también Me quedo con Estas once ideas Y sobre todo Con estas tres Que son riquísimas Pobre de mí Pobres de los demás O sea Yo estoy mal Tú estás mal La vida está mal Nada vale la pena El mundo es una Soberana porquería Y no hay remedio Esto es un Un pesimismo terrible Que va asociado A esas once creencias Equivocadas Y una enfermedad Gilberto Etienne Muchísimas gracias Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco Este programa de hoy Verdaderamente Como les decía Al comienzo Son valores Universales Son valores Que no pasan de moda Que nos Vaya Sigue avanzando La vida Sigue avanzando Los años Pero nos ayudan Profundamente A ser mejores personas A ser mejores versiones De nosotros mismos Y de verdad Que nos invitan Profundamente A la reflexión Les recuerdo Compartan este programa En sus redes sociales Denle me gusta Denle like En facebook Denle compartir Para que otras personas Puedan acceder a esta información Si les parece De utilidad Y lo mismo Los invitamos Nuevamente A que visiten Su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx Les recuerdo El teléfono De excelencia personal 56 82 75 00 En esta ciudad de México Y nos escuchamos En otra emisión De excelencia personal Hasta mañana Excelencia personal Te esperamos mañana A las 2 de la tarde Para continuar creciendo En familia Con Nelly Y Gerardo Cansec Excelencia personal Es una producción De calidad En tu vida ¡Gracias!